En el cuarto bloque del show, la curupira, protectora de la selva, controla el buen uso de los recursos naturales, en este caso la extracción de caucho que explotan los seringueiros nativos del lugar. Nuevamente los ojos de los capitalistas se posan sobre la selva amazónica y ahora la lucha será encabezada por el valiente sindicalista y activista ambiental Chico Méndez que elabora la bandera de la defensa de la fuente de trabajo, la vida de sus habitantes originarios y la preservación del pulmón del mundo contra el poder de las grandes corporaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el cruel asesinato de Chico Méndez, Arandú Beleza cierra su show con el último bloque, cuyo mensaje es que no todo está perdido y que hay que ponerle el corazón a esta batalla en la que el planeta Tierra está siendo afectado y que tarde o temprano nos incluirá la palabra de la que el planeta Tierra está siendo afectada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!